Cómo expresar con palabras mujer Todo este mundo que desatas en mí Cómo explicarte Cómo podré al poeta robar Alguna frase para hablarte de amor Para decirte Que te amo como nunca imaginé Que te quiero y eso es todo lo que sé Separarnos por tan poco fue un error El amor hoy me derrota Y aquí estoy Hoy quisiera volver A temblar en tu piel Recorrerla tantas veces Hasta enloquecer Hacerte mía Otra vez Otra vez Y aquí estoy Te amo tanto, tanto amor Y eso es todo lo que sé Separarnos por tan poco fue un error El amor hoy me derrota Y aquí estoy Esto es todo lo que te Golden Gracias por ver el video.